Dios es bueno y para siempre su misericordia Gloria a Dios, mire el Señor de barata piedra en los rillones, en el camino te quita las piedras ¿verdad que si? y aparta toda piedra de tropiezo, donde esté la piedra el Señor la aparta alabado sea Dios no importa que esté en la vesícula, de ahí el Señor la pulveriza que de Dios es el poder, amén así que el capítulo 16 de la carta a los romanos, el último capítulo de esta carta están atentos, donde vamos a comenzar a leer Gloria al Señor, dos versículos, el 19 y el 20 vamos a leer la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice a la letra porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros alabado sea el nombre del Señor buen Dios y Padre que estás en gloria te bendecimos y adoramos Señor no podemos Dios mío elegir otro Dios porque no existe otro como tú Dios que nos diste a nuestro Señor Jesucristo para salvación y redención de nuestras vidas Dios gracias porque la hora se acerca Señor cuando tú vienes a buscar a la novia, a la iglesia que se ha guardado Dios mira este pueblo Señor en esta maravillosa noche Dios que está presente en este lugar muchas son las necesidades como dice Señor tu palabra Dios pero el justo por su fe vivirá Dios mío le damos gracias porque tú eres el Dios que provee el Dios que suple el Dios que nos guarda el Dios que nos libra de toda malicia y de toda tentación el Dios que sana nuestras dolencias y nos colma de favores y misericordia en tu nombre yo reprendo toda obra del diablo, de los demonios de los santeros, los paleros los agoreros, los adivinos, los hechiceros Dios gracias porque tú nos has dado esa potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa mortífera Dios que nosotros comiéramos Dios y no nos hará daño Dios gracias porque las promesas de tu palabra Dios son para los que creemos Dios y tu palabra dice que en ti haremos proeza y tú hoy harás a nuestros enemigos bendícenos Dios en esta noche Padre dame palabra para que podamos Dios mío predicarla como nos tienes acostumbrados Señor en el nombre de Jesús Padre te lo pedimos quédate con nosotros amén y amén a su nombre gloria puede sentarse gloria a Jesús hay himnos que son tremendo habrá un himno que diga como este que voy a decir estamos de fiesta con Jesús pero habrá uno que diga estamos en guerra por Jesús claro que estamos en guerra hermano pero damos gracias a Dios hermano porque aquí ya el apóstol Pablo despidiéndose de una de las iglesias en la cual él y su carta que escribe fueron de mucha bendición de mucho apoyo para los miembros de esta iglesia y algo que noto yo ahora es lo que dice Pablo en el versículo 19 hablando de la obediencia de vuestra obediencia dice Pablo ha sido notoria usted se da de cuenta de que se notan las cosas aquí Pablo estaba observando un hombre usted ya sabe un hombre de guerra un hombre que tenía discernimiento de espíritu un hombre que que sabe que el árbol se conoce por su fruto y cuando hay fruto también es notorio ¿cuántos dan gloria al Señor? a su nombre entonces toda la obediencia vuestra es notoria delante del Señor y Pablo se sentía contento gozoso hermano que padre de familia no se siente gozoso cuando ve buen testimonio de la hija del hijo todo pastor de igual manera cuando es notoria la obediencia dentro del pueblo que se nota el fruto del espíritu que nosotros hemos recibido la palabra con gozo y la hemos recibido porque esta palabra es digna de recibirlas por todos ¿cuántos alaban la gloria del Señor? es digna es digna esta palabra hermano porque no es la palabra de los hombres es la palabra de Dios a su nombre a su nombre y gloria digna y es digna hermano porque habla de todo lo que le acontece al ser humano ¿verdad que sí? ¿cuántos alaban la gloria del Señor? parece que los romanos de esta iglesia como que habían asimilado la palabra la estaban viviendo se notaba que vivían la palabra ¿cuántos alaban la gloria del Señor? a su nombre y uno nota la obediencia pero también nota la otra cara de la moneda uno nota la niñería cuando alguien habla muchas veces refleja si es una persona resentida uno nota rápidamente que muchas veces sus palabras las dice con resentimiento hello ¿cuántos alaban al Señor? a su nombre la Biblia enseña hermano gloria a Jesús de que nosotros debemos de darle gracias a Dios en todo el mal que te hacen a ti el mal que me hacen a mí no es a nosotros que lo hacen es al Señor y por causa del Señor muchas veces tenemos que sufrir esas afrentas por causa del Señor somos como los que dice Pablo amén hermanos cuando Pablo viene y dice que él no amén hermanos sufre por sufrir ni se da a golpear por darse a golpear sino que lo hace por Cristo ¿cuántos alaban la gloria del Señor? por eso es que la experiencia la madurez de este hombre nos enseña a nosotros gloria a Dios cuando él dice llevo las marcas ¿de quién? de Cristo ¿cuántos alaban la gloria del Señor? si lo va a alabar alabelo hermano en esta preciosa noche el hombre estaba contento hasta el día de hoy yo estoy contento hermano ¿cuántos alaban la gloria del Señor? porque yo he mirado el cambio amén hermanos la obediencia ha venido siendo notada en personas que comenzaron igual que yo porque todos comenzamos un día en este camino y un día nosotros nos venimos dando cuenta de nuestra mejoría hablándolo espiritualmente ¿cuántos alaban la gloria del Señor? el que tiene el espíritu de Dios sabe que cuando comienza a dar fruto amén digno de Dios uno analiza y como sabio sigue dando fruto ¿cuántos alaban la gloria del Señor? así te hayan señalado así hayan limpiado el piso contigo alaba la gloria del Señor así hayan hecho lo que hayan hecho contigo hermanos ¿qué no le hicieron al apóstol Pablo? ¿ah? él mismo lo dice dando testimonio ¿cuántas veces fue encarcelado? ¿cuántas veces lo apedrearon? ¿lo azotaron? es ahí donde aquello que dice Pablo derribado pero no destruido ¿verdad que sí? ¿cuántos alaban la gloria del Señor? ¿cuántas calumbias? un hombre que no se rendía ante las amenazas ante las acechanzas ante cualquier ataque que se presentara por causa de la palabra y por causa del testimonio ¿cuántos alaban la gloria del Señor? para vivir de una manera que agrade a Dios hay que pasar ese proceso cuando uno no quiere agradar a Dios y quiere agradarse a sí mismo pues uno vive fácil alaba alaba la gloria del Señor ¿verdad que sí? porque todo aquel que quiere vivir hermanos para Dios va a tener problemas y serios problemas vas a tener problemas olvidémonos del chamuco pues olvidémonos de eso el problema el problema usted lo ha oído yo lo he dicho es uno mismo ¿cuántos alaban la gloria del Señor? porque nadie va a dar fruto por usted es usted que tiene que dar fruto alaba la gloria del Señor vive o no vive hay poder en la sangre de Cristo hermanos eso sí que el hombre que da fruto es sabio y sigue dando fruto pero cuánta gente hermanos a la altura de la cual ya estamos viviendo en estos tiempos finales lamentablemente no dan más fruto y sean como frustrado estancado por X o por Y razón la que sea el Señor no es culpable de eso alaba la gloria del Señor porque oigo lamentaciones en el sentido de que julano por julano no hermanos aquí uno se tiene que esforzar y ser valiente amén hermanos ¿cuántos alaban la gloria del Señor? es difícil hermanos para la carne seguir dando mayor fruto hay algo que habla el capítulo 15 del Evangelio de Juan ¿de qué habla ese Evangelio? de la vid verdadera ¿cuántos alaban la gloria del Señor? hablando de la vid dice que mi padre dice el Señor los va a limpiar los va a injertar y van a dar más frutos ¿cuántos alaban la gloria del Señor? para que lleven más frutos ¿cuántos dan gloria al Señor? el Señor el Señor nos ha limpiado para que demos frutos dignos dignos alaba la gloria del Señor es usted el que no quiere dar frutos no quiere llevar más frutos se está esforzando o ya se acomodó a vivir así venir a la iglesia allá por un día a la semana ay que mi trabajo ay que el afán se fueron los aleluyas todo el tiempo el hombre que ha sabido que tiene que trabajar y con el sudor de su frente se va a ganar el bocado de pan así lo dice la Biblia ¿verdad que sí? pero también el Señor habla de que hay que buscar primeramente su reino aunque usted no lo esté buscando alábelo hermano por fe para que lo alabe de verdad un día eso se nota yo hermano como pastor yo veo las personas que se esfuerzan y trabajan el trabajo su hora tiene un límite ¿verdad que sí? ocho horas reglamentaria a esa es la que se debe sujetar todo creyente si no léalo en Tito vaya Tito capítulo 3 léalo ahí Tito está después de quién de Timoteo y yo le estoy recordando lo que dice el apóstol Pablo en esta carta recuerda les dice que se sujeten a los gobernantes y autoridades las autoridades de este país dicen que son ocho horas reglamentarias después de las ocho horas reglamentarias reglamentarias usted trabaja y usted adquiere un salario extra por las horas que hace ¿verdad que sí? y he notado que las personas prefieren mejor hacer una hora extra y no venir a la casa de su Dios hay poder en la sangre de Cristo aunque no lo alaben aunque no lo alaben hay otros que tienen su propio negocio son ellos sus propios jefes pero tampoco cumplen con darle el tiempo a Dios y eso es notorio hermano he venido yendo desde el año 1995 una crisis se acerca una crisis se aproxima hay crisis en la iglesia si hay una crisis porque hay una decadencia espiritual y yo lo he dicho que muchos pastores son responsables de la situación de esa decadencia porque yo le voy a decir algo el Espíritu Santo nunca ha decaído porque de lo que dice del Génesis que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas ese Espíritu Santo se sigue moviendo hasta el día de hoy hasta el día de hoy se sigue moviendo es notorio que uno buscan más de Dios es notorio que uno se congregan más que otros alaba lo que no es de eso hermano a su nombre gloria aunque para muchos no es de su interés congregar hay uno que ellos mismos ponen sus días de venir a la iglesia y eso no es así el que los pone Dios y nos enseña ejemplos como el rey David que dijo que era mejor estar un día en sus atrios y no mil fuera de ellos si lo has dado hermano suélteselo eso porque es para el Señor las recomendaciones de este hombre de Dios llamado el apóstol Pablo hermano se lo hemos explicado le dice de los tesalonicenses no apagueis el espíritu oras sin cesar no menosprecieis las profecías y cuando usted no busca de Dios lo de Dios usted lo va a menospreciar porque no es profecía solamente lo que viene alguien a decir que así dice Jehová también la palabra es la profecía la palabra profética más segura más segura que hay que estar atento aleluya para oír esa voz de Dios a nuestras vidas es notorio que el que viene a la iglesia viene a buscar otros asuntos pero no viene a buscar de Dios si yo aquí no estoy pintado yo no estoy muerto yo le oro a Dios y yo estoy mirando el asunto usted ha oído que yo he dicho hay unos que vienen y se van por un tiempo después regresan si yo no dijera esas cosas entonces yo estoy haciéndome de la vista gorda pero cuando ellos se van y después regresan los sigo observando cuáles son sus intenciones alaba que no es de eso sabe por qué observe el apóstol Pablo le dice a los obispos que después de su partida iban a entrar lobos rapaces a las congregaciones que silencio en esta preciosa hora y así como las características del lobo se conocen que tiene unos grandes colmillos ahora que ¿quién ha mirado esos lobos ahí en Discovery Channel? usted lo ve las aburillas del lobo porque el lobo nunca anda solo alaba lo que no es de eso vive o no vive hay quienes vienen por otras cosas a la casa de Dios a su nombre gloria y yo estoy mirando eso tampoco yo puedo dejar entrar al mundo a la iglesia ¿cuántos lo pueden alabar al Señor? a su nombre a su nombre sea la gloria todo esto como pastor los pastores lo tenemos que aguantar pero el versículo aquí en la carta a los romanos que leímos del capítulo 16 que dice en breve y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies ahora cantan una canción un montón un montón de emocionalistas para machacar en la cabeza al diablo se necesita poder de Dios ¿verdad que sí? pero no hay poder ¿y qué poder va a haber si no oran? en la carne nadie le puede machacar la cabeza al diablo ni en breve el Dios de paz te va a permitir que tú aplastes al diablo bajo las plantas de tus pies porque si tú no tienes poder es porque no te has consagrado si tú no tienes poder es porque no eres fiel ni digno de recibir al Espíritu Santo de Dios porque con el poder de Dios y la llenura del Espíritu Santo es que se puede aplastar la cabeza al diablo porque el que tiene el Espíritu Santo tiene poder tiene poder tiene poder tiene poder para deshacer la obra del mismo diablo hay crisis hermano en tu vida hay crisis carnal que no oran me estás escuchando mira que te lo estoy diciendo y te lo estoy diciendo de parte de Dios has dejado la oración es serio el asunto hermano y es aprendiente volverse a Dios porque estás como estás no culpes a Dios ni a la iglesia ni al pastor ser responsable de reconocer que tú estás así porque te has apartado del Señor te has alejado del Señor te has alejado te has alejado basta ya de estar culpando a Dios a los pastores hay que estar ya echándole la culpa hermano a la iglesia la iglesia no tiene culpa de tu descuido espiritual alaba la gloria del Señor nadie va a entregar cuenta de nadie yo tengo guerra hermano y hoy en la reunión pastoral tuve que leerle esta carta de Tito cuando habla de la sujeción el capítulo 3 del versículo 1 le leí unos cuantos versículos a los pastores porque usted tiene idea con cuánta gente lucho yo con pastores que conocen la palabra de Dios pero muchas veces hay cristianos y no importa que sea apóstol que sea profeta que sea pastor que sea evangelista que sea maestro se sabe la palabra pero le pasa la del diablo que no se la pueden aplicar alábalo si puede hermano oh gloria a Dios y hay que pagar cierto precio hermano porque el precio ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario pero usted debe de entender que uno debe sentirse gozoso en ver en usted que se note que de verdad usted ya cambió alaba la gloria de Jehová anoche estaba en el monte y me apareció un gran zorro con la pelada y yo siempre hago alusión a eso de que el zorro se le caen los pelos pero no bota las mañas alaba la gloria del Señor a su nombre a su nombre sea la gloria hermano cuando habla Pablo en este versículo 19 en la parte A ya la leímos era que es notoria la obediencia pero la parte B dice pero quiero que se hay sabios para el bien ingenuo para el mal cuántos alaban la gloria del Señor a su nombre sea toda la gloria muchas veces usted ha oído oír ha oído a otro que dice si yo no fumo yo no bebo yo no robo yo no mato no pornico no adulterio no adultero no hago no le hago mal a nadie ajá y el que se está haciendo a usted mismo de no orar de no congregarse de no consagrarse para el rey de gloria acuérdese que este cuerpo como va a convertirse en un cuerpo correcto y usted cree que así que usted no ore va a pasar el Espíritu Santo y no va a ver la sangre alaba la gloria del Señor porque usted está más frío que el polo sur o el polo norte alaba la gloria de Dios a su nombre a su nombre sea la gloria ah no ha pensado eso que va a ser parecido a eso el que tenga el Espíritu es el que va a subir donde va a estar allá Jesucristo según Pablo cuando le escribe a los de Tesalónica ¿verdad que sí? que los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que hayamos quedado seremos levantados arrebatados y estaremos con Él adónde en la nube ¿ah? alábe lo que no es de Jesucristo hay poder en la sangre de Cristo si yo no anuncio esto y no se lo repito yo voy a tener problemas con Dios porque un día Dios le va a decir ¿te acordás el 2 de junio? te lo dijeron aquí está el gritón de Mario Gutiérrez gritándole al otro día antes del 2 de junio también te lo dijeron en la vigilia ¿aló? a veces estas cosas que uno dice la gente la pasa como desapercibida porque piensan que es palabrerilla de uno pero Dios sabe todo mire hermanos yo me llené de temor y no de miedo hacia Dios cuando yo leí la palabra del Señor donde dice que la palabra no ha venido a nuestra boca y Él ya la sabe si usted cree lo que dice la Biblia bendito sea amén pero si tú no crees estás en problema pero si tú no crees ese problema es tuyo yo le creo a la palabra de Dios a su nombre sea toda la gloria hermanos hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo hermanos mire porque a Juan a Juan se le dio la revelación todo el Apocalipsis estaba limpio ¿verdad que sí? limpito porque dice que estaba ese día estaba en el día del Señor estaba en el Espíritu ¿cuántos alaban la gloria del Señor? así debe de ser el cristiano así debe de estar para cuando esa trompeta suene amén hermanos limpio porque como le dijo el Señor a Juan como le dijo sube no lo ha leído hermanos léalo capítulo 1 y 2 y Apocalipsis léalo todo desde el primer versículo del 1 hasta que finalice el 2 léalo sube le dice y Juan subió no lo impidió nada y él estaba en una isla ¿cuántos alaban la gloria del Señor? a su nombre y le fueron abiertos los ojos y le fue revelado todo aquello parecido hermanos a la traslación de la iglesia santa la novia del cordero ¿cuántos alaban la gloria del Señor? que debe de estar en el día del Señor porque ese día del Señor viene ¿cuántos alaban la gloria de Jehová? lo anuncia desde el antiguo testamento sofonía lo anuncia Joel ese fiel Zacarías Daniel todos esos libros anuncian el día del Señor vive o no vive iglesia por ende la guerra abierta que tenemos hoy comenzamos este primer día porque tenemos ese reto grande contra un adversario que nos ha querido echar de este lugar pero el enemigo se ha equivocado siempre ¿verdad que sí? ¿cuántos alaban la gloria del Señor? este lugar santo es ¿sí o no? santo ¿por qué pastor? porque es un santuario donde usted y yo venimos a adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores alguien dice usted muy pesimista por aquello que yo siempre lo he dicho porque es así no es palabrería cuando uno entra en la batalla en la guerra espiritual no en el inicio quizás al medio o al inicio al medio al final el enemigo va a atacar alabe lo que ves de Yes hermano ya no quiere entrar a la oración ¿ah? cuando Neemías está reconstruyendo el muro de Jerusalén las puertas habían sido incendiadas habían sido incendiados todo aquello él ora a Dios le pide hallar gracia delante de Dios y delante del Rey y el Rey le concede la petición pero cuando están trabajando vinieron los Zambalá Gerson y el otro tres enemigos de Dios y de los judíos y comenzaron hasta inventar profecías y diciéndole a Neemías que viene el Rey con ejército con tropas y eran ellos mismos los que venían de tres puntos pero la Biblia dice que por un camino vienen tus enemigos pero por siete huirán ¿cuántos alaban la gloria de Jehová? hay poder en la sangre de Cristo todo es que nosotros le creamos a Dios hermano y yo le dije al diablo ese monte es mío y nadie me lo quitará nadie y también es suyo porque en este monte usted viene a buscar la presencia de Dios el monte simboliza la presencia de Dios por eso es que Moisés guió a la oveja de su suegro Getro hasta el monte oré monte de Dios alábelo y póngase de pie para que entremos en la batalla estos minutitos que nos faltan damos inicio hoy 2 de junio y terminamos un 11 de julio el mes que viene vamos a tener reflexiones cortas de la palabra pero le vamos a meter oración vamos a orar para que Dios verdad nos dé la respuesta nos respalde de hecho esto es nuestro por la fe pero vamos a firmarnos en la fe cada día más y que Dios nos provea y nos supla el dinero para la compra que digan 150 mil 200 mil dólares eso para Dios no es nada cuantos alaban la gloria del Señor Dios nos va a proveer y nos va a dar la sabiduría para hablar con el ente del banco yo no sé pero Él va a apoyarnos amén Padre yo te doy gracias en esta noche vamos entremos en la batalla hermanos abra su boca hermanos hasta las 8 de la noche vamos hoy y en estos días vamos a planificar para quedarnos más de las 8 vamos a conseguir transporte para que hermanos nos quedemos una hora más amén deshaciendo la fortaleza del diablo toda oposición de los demonios todo lo vamos a derribar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Padre lo creo lo creo Dios y desde ya te damos gracias si usted quiere arrodillarse hágalo si usted quiere caminar de un lado hacia otro si usted quiere abrir su boca si quiere orar con el entendimiento usted es libre de hacerlo pero usted tiene que orar unámonos que estamos todos en un mismo sentir en un mismo parecer Dios oh Dios en el nombre de Jesús yo reprendo Padre toda artimaña convierte la vida de Daisy Chávez de Marta Chávez de los herederos de este lugar conviértelo cambia su mentalidad y su corazón Señor en el nombre de Jesús Rey de Gloria oh Padre tú eres el Dios de justo el Dios de la justicia tu justicia es verdadera Dios que podamos adquirirlo Dios en un precio razonable Dios en que tú nos vas a suplir Dios el dinero Padre desde ya te damos gracias por la finanza reprendemos no estés platicando hermano que de aquí le voy a disparar un misil no estés platicando es clamando platique después del culto Utaisi mandó Alaya Endore vas tú aquí Alaya poder de Dios en esta noche Padre de barato toda fortaleza en el nombre de Jesús toda muralla derribo Padre oh Padre toda posición Dios eterno de gloria Dios mío tu palabra dice Dios mío con el canto donde recibí este micrófono Dios clamaré 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 y tú me responderás aquí hay un pueblo clamando como dice tu palabra en Jeremia clamen a mí y yo lo voy le voy a responder oh Saramaquía oh Asai Tía Landa poderoso Dios en esta hora Dios reprende Dios mío el devorador de la opinanza reprendo la escasez la miseria toca 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 los corazones Dios toca la vida Padre Dios mío oh Padre gloríficate en gran manera en el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego fluye fluye llévate Dios toda tristeza toda 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 pereza todo ese aliento todo ese ánimo Dios levanta Padre aquel que esté en ese estado de inercia Arramay Sukuntayama Kima Sojalaya abre tu boca quiero oír esa oración quiero oír el clamor quiero oír quiero oír quiero oír Sama Ia Sojalaya Ia Bando Ia Soja Teika ahí clama hermano poderoso Dios en el nombre de Jesús Dios ahora toda bancarrota todo fracaso lo echamos fuera mira los brujos que están trabajando Dios haciendo oposición quebranto todo poder mira los desalentados que no quieren congregarse en el nombre de Jesús yo reprendo reprendo al diablo reprendo a los demonios el nombre de Jesús Espíritu Santo fluye 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 con poder en esta preciosa noche en este primer día de clamor Dios oramos Dios dándote la gracia porque tú eres nuestro proveedor tú has sido el Dios que suple el Dios que provee el Dios que abre los cielos y que Dios el Dios que nos va a suplir la plata el oro el dinero Dios dale dale abre tu boca mientras me echo un poquito de agua si señor toca al pastor Armando Arao que nos dé una ofrenda una ofrenda remesida a Dios al pastor Ferdinand Varga a nuestro hermano evangelista Manuel Rodríguez Dios tócalos tócalos que están orando también señor de gloria toca señor hermano Gabito Rodríguez al evangelista señor de la gloria Viti Torre hay poder en la sangre de Cristo Dios mío el pastor Giorgi Agdo Dios el nombre de Jesús Rey de Gloria que no haya necesidad de solicitarle a través de carta Dios tú pon el sentir en esas vidas Dios que van a despojarse para tu obra Dios yo lo creo porque tú eres el Dios el Dios todopoderoso el Dios de la misericordia el Dios de amor el Dios de paz el Dios que nos ha mantenido en este lugar por más de 15 años y te damos gracias Dios porque aquí seguiremos Rey de Gloria y esto es para tu gloria esto es Padre mío para el ensanchamiento de tu obra y de la sana doctrina Dios aquí se restauran muchas vidas aquí han aceptado muchas vidas Dios aquí se han restaurado los hogares los matrimonios aquí tú Dios mío has vuelto a la senda antigua a los que estaban perdidos sin fe y sin esperanza en el mundo Dios aquí tú has libertado al alcohólico al borracho al drogadicto al pandillero a la lesbiana al homosexual a la prostituta a la sesión a ramayquima soja y tú lo seguirás haciendo Dios porque este es un centro de restauración Padre donde miles y miles vendrán todavía mientras la trompeta no suene yo creo Dios que el poder tuyo se va a derramar se va a derramar ama aquí a soja laia derrama de tu amor Dios para que estos 40 días oremos Dios ahí en nuestros hogares en nuestras oraciones personales te rogamos te pidamos Dios que suple que toque Dios del norte del sur del este y del oeste sople Espíritu Santo gente pudiente Dios mío toca tu pueblo Dios Padre que ocurre lo que ocurrió cuando se pidió ofrenda para el tabernáculo Dios y tú tuvo tu siervo Moisés que parara la gente porque la ofrenda era demasiada oh poder de Dios ahí glorificate clama acuérdate que la iglesia central es la estructura principal del ministerio camino de santidad junto con la radio y son ellos los dos de la mano que han estado llevando palabras llevando luz en medio de las tinieblas el diablo está molesto por eso él no quiere que las almas se sigan convirtiendo pero no le vamos a dar gusto ni a la carne ni al diablo ni a la idolatría ni al paganismo tampoco le vamos a dar alabados el nombre del señor gusto también a esa ola de sectas modernas que están siendo ahora mismo o atacando ahora mismo atacando a los que predicamos la sana doctrina ahora mismo se están uniendo a la apostasía para hacerlo la guerra pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo no importa el calor clama clama ose en cuello que él va a responder padre bendice a tu pueblo para que tu pueblo aprenda a despojarse a dar de tu obra bendícelo Dios es el medio que tú has usado siempre padre mío sigue clamando sí señor quien como tú Jesús sólo tú Jesús el Dios que provee sí señor gloríficate espíritu santo oh mi rey oh mi Dios dame sabiduría a Dios padre mío en este proyecto Dios todos estamos involucrados padre toda la iglesia central el ministerio camino de santidad Dios si alabas tú a raya onda aquí a sai toca Dios mío las empresas Dios mío los oyentes de Radio Rica donde vamos a lanzar ese proyecto Dios de la ofrenda los sobres que vamos a repartir Dios si alabas oh mi Dios amado nombre Jesús bendice a los amigos Dios bendice padre oh señor a los amigos que nos escuchan por la radio los que nos escuchan por la página del canal de televisión de la iglesia Dios también allá en Norteamérica allá en Chile allá en Perú padre en Colombia en Venezuela en México en Colombia Dios allá en Costa Rica Panamá aquí en El Salvador Honduras Guatemala Dios en el Canadá Dios allá en Norteamérica en los diferentes estados Dios allá en España Dios allá en Jordania ahí señor toca ahí en Italia en Alemania Dios toca toca señor a los que escuchen Dios mío el mensaje el día domingo padre mío por la página de la iglesia por la página de la radio Dios el nombre Jesús padre toca a la hermana Rosita Valverde a su esposo Roberto Campo al hermano Arol Durvina a mi hermana Yajaira Novoa también señora mi hermana señor Griselda Saavedra Dios mira las iglesias que hoy la iglesia que trajo ya la primera ofrenda Dios para el tabernáculo del ministerio Camino de Santidad bendice la iglesia allá Dios mío en San Galletano al pastor Juan Juan Roja bendícelo Dios así te pido que bendiga los que ofrendaron en el día de hoy los que ofrendaron en la vigilia papá bendice los negocios de mis hermanos Dios bendice a mi hermano Álvaro López Dios que pueda realizar o vender esa camioneta mi San Frontier padre envía un comprador Dios que no solo venda la Frontier sino que venda los vehículos que también él está vendiendo Dios bendice a mi hermana María Teresa Tapia Dios a mi hermana Margarita Ford Dios bendícela padre tú le puedas suplir y proveer para que ella pueda ofrendar para la compra de este tabernáculo Señor de la Gloria bendice a mi hermano Justo Berroterán bendice su negocio a todos los hermanos que tienen negocio en los diferentes mercados a mi hermana Miriam Sánchez Dios a mi hermana Marlene Sánchez Dios a mi hermano Carlos Vega Dios a Julio Vallecillo Dios mío toca bendice los negocios padre a mi hermana Yajaira Salguera Dios en el nombre poderoso Jesús Dios Espíritu Santo oh Dios que podamos todos Señor practicar la unidad no solo en este momento Señor sino siempre porque muchas muchos son los proyectos y la visión aunque tarde la vamos a esperar Dios aquí hay un pueblo guerrero que estaba deseoso de trabajar y de servirte Padre ayúdanos y ayúdanos a todo Dios a que todos bien unidos y concertados como está el cuerpo Padre mío de Cristo podamos Dios mío oh Dios mío de manera mutua Dios mío de manera en armonía en coinonía poder hacer este trabajo Dios porque es para tu gloria es por las almas perdidas Señor todavía no he perdido la pasión por la alma de Dios y aquí hay un pueblo que le estoy transmitiendo ese sentir Dios que no pierdan la pasión por la alma porque este lugar es un centro de salvación un centro de restauración familiar Padre donde Dios mío mucho hemos visto tu gloria donde mucho hemos visto Padre mío la conversión los reconcilios la sanidad de los milagros Señor mis hermanos que tienen empleo en las empresas Dios que en estos días les aumenten el salario que lo suban de cargo Dios el que tiene su propio negocio Dios como la clínica Padre de mi hermano Samir Padre ahí Padre prosperala bendícele suple todo lo que le está necesitando Dios toda esa maquinaria todo ese equipo Dios lo bendecimos lo bendecimos en el nombre de Jesús Rey de Gloria Satanás apártate del camino y no impida la bendición de mi hermano Samir Aragón Dios de su esposa Dios en el nombre de Jesús Rey de la Gloria ahí provee Dios súplenos para tu gloria y para tu honra Padre mira mi hermana Señor que allá en Rosita también tiene de venta esa carpintería Dios esos terrenos Padre lo ponemos en tus manos de amor Dios para que tú envíes los compradores Dios de ese taller de esos terrenos apártate diablo mentiroso quítate del medio en el nombre de Jesús ahí clama yo sé que el cansancio se siente y Dios lo sabe pero en medio de ese cansancio saca fuerza saca fuerza hermana y clama apóyame necesito en esta preciosa noche lo confieso necesito de mis hermanos necesito de ustedes pues Dios está esperando que nos unamos y clamemos un porque ahí está la bendición en la unidad una casa dividida no prevalece un reino dividido no prevalece y el enemigo se alegra cuando hay división en nuestros pensamientos pero él pone el querer como el hacer todo unánime como dice el salmo 133 que es bueno mirar a todos los hermanos juntos en armonía ahí es donde envía Dios bendición y vida eterna clama clama a mí que yo respondo el Señor está esperando yo estaba esperando la noticia el precio el valor de este lugar porque el dinero no es nada para el Señor Dios sabe que no hemos doblado la rodilla ante los bajales porque aquí nos adoramos otros dioses el Dios nuestro es Jehová de los ejércitos y su nombre es varón de guerra varón de guerra varón de guerra varón de guerra es su nombre Señor gracias por este primer día gracias Señor gracias danos fuerza para que en nuestros hogares te presentemos en nuestras oraciones Señor esta petición Dios mío y te damos gracias por la victoria gracias Señor porque Dios mío recibimos de ti Señor Padre mío ese favor esa misericordia Dios gracias Dios porque esto es tuyo Dios y lo que es tuyo de tu mano nadie lo puede arrebatar Señor Padre gracias por este pueblo que en esta noche se unió y que seguiremos en nuestros hogares clamando intercediendo Dios hasta que tú nos des la victoria gracias Padre gracias Hijo por este primer día hasta que lleguemos al 40 días el 11 de julio Dios si tú no has venido tú nos vas a dar la fuerza para que en medio de este cansancio eterno Rey de Gloria clamemos oremos Dios para que tú nos des la respuesta y a su nombre amén amén